No, gente, yo no soy una estatua, estamos en el programa KULTURROCK nuevamente, estamos regresando vía YouTube, vía internet, vamos a regresar a todo el mundo y hoy día estamos en la plaza San Martín, ¿no es así Belisario? Así estamos en la plaza San Martín, hoy día es el aniversario del Yacana, ¿sí o no? ¿Sigue grabando o no? Por supuesto. Entonces estamos en el Yacana, estamos en la plaza San Martín y a continuación nos dirigimos al Yacana, pero estamos yendo por el camino equivocado porque no está. Plaza San Martín, Yacana, al Yacana se entra por esa puertita. Cuando roban la cámara, y ahí en el segundo piso, ahí en el segundo piso del ministerio está el Yacana, en el segundo piso de ahí está el Yacana y entrando nomás se girando unión para toda la gente del mundo, acá en el segundo piso de Yacana, por la puertita de ahí está el Yacana y el segundo piso de ahí está el Yacana, si ya lo conocen ya, vamos para allá. Yacana y el segundo piso de aquí está el Yacana y el segundo piso de ahí está el ¡Gracias! 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 Los chamanes del mundo, contra el imperialismo, todos vamos a pelear, agitando las banderas de resistencia cultural. Todos vamos a pelear, agitando las banderas de resistencia cultural. Todos vamos a pelear, agitando las banderas de resistencia cultural. Todos vamos a pelear, agitando las banderas de resistencia cultural.